En esta presentación, continuaremos elaborando el estado de flujos de efectivo utilizando el método indirecto, centrándonos aquí en el cambio en las cuentas por cobrar. La información será un balance general comparativo, el estado de resultados y alguna información adicional, nos centraremos en una hoja de trabajo que se compuso a partir del balance general comparativo. Así que aquí está nuestra hoja de trabajo. Por lo tanto, nuestra hoja de trabajo que comparamos que hicimos a partir del balance general comparativo, el período actual, el cambio del período anterior. Así que tenemos todos nuestros saldos aquí para el período actual, el período anterior y el cambio que hemos puesto en este cambio, y esta es realmente la columna en la que nos estamos enfocando. Estamos tratando de llegar a este cambio en efectivo encontrando un hogar para todos los demás cambios. Una vez que encontremos un hogar para todos los demás cambios, llegaremos a este cambio en efectivo. La conclusión aquí 61.900, lo principal que estamos buscando está aquí, ya hemos echado un vistazo al cambio en las ganancias retenidas y el cambio en la depreciación acumulada. Ahora vamos a ver los cambios en los activos y pasivos corrientes. Ahora, tenga en cuenta aquí que podríamos, no vamos línea por línea como podría pensar. Podríamos ir línea por línea y tratar de completar exactamente donde queremos ponerlos dentro del estado de flujos de efectivo. Pero lo que estamos haciendo aquí es probablemente lo que hace la mayoría de la gente. Comenzamos con las actividades operativas, luego pasamos a la inversión y el financiamiento. Así que comenzamos con la utilidad neta y las actividades operativas, que es realmente el cambio en las ganancias retenidas y luego fuimos a las actividades, la disminución o la depreciación, y sacamos eso, y luego vamos a pasar a los cambios en los activos y pasivos corrientes. Así que ahora podemos pasar por aquí, y vamos línea por línea. Empezamos con dinero en efectivo, está aquí abajo. Ahora volvemos a las ventas por cobrar, por lo que se trata de enumerar lo que está sucediendo aquí, los cambios en los activos y pasivos actuales. Ahora bien, hay un par de formas diferentes en las que puedes pensar en ellas. Ya sabes, ¿qué vamos a hacer con esto en este momento? El principal problema es que sabemos cuál es el cambio. Pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en términos de aumentos o disminuciones en nuestro estado de flujo de efectivo? Y eso es un poco confuso. Podemos memorizar lo que hay que hacer como si estuviéramos memorizando lo que hacen los activos y lo que hacen los pasivos. Y luego probablemente deberíamos resolverlo unas cuantas veces para que teóricamente tenga sentido, porque eso nos ayuda a entender, ya sabes, la base de devengo, la base de flujo de efectivo y en absoluto. Así que es un proyecto útil para hacer. Así que, en primer lugar, podemos nombrarlo de esta manera. Podríamos decir, aumento de la disminución de las cuentas por cobrar. Y al igual que nuestra hoja de trabajo, al final del día, vamos a tener que decir si es un aumento o una disminución. Ahora, podemos ver aquí en nuestra hoja de trabajo que pasamos de 80,750 a 77,100. Eso es una disminución. Vemos que es una disminución. El problema es que no sabemos qué hacer con la disminución necesariamente aquí en el estado de flujo de efectivo, porque esta es una disminución de las cuentas por cobrar. Pero realmente estamos tratando de volver a lo que está sucediendo con el efectivo, lo que está sucediendo con el efectivo. Y por lo tanto, realmente no estamos preocupados ni siquiera con las cuentas por cobrar. Nos preocupa con lo que se relacionan las cuentas por cobrar. Esa cosa es en realidad los ingresos, las ventas, el estado de resultados, el lado de la actividad. Así que esto nos ayuda, si usamos este pequeño formato en el que simplemente decimos que el aumento va a estar entre paréntesis, eso significa que negativo para esta afirmación disminuye, no entre corchetes, lo que significa que va a ser positivo. Por lo tanto, si utilizas este pequeño tipo de hoja de trucos para cualquier tipo de activo, todos los activos funcionarán básicamente de esta manera, excepto un activo contrario, como la depreciación acumulaba, en el sentido de que cualquier cosa que aumente va a ser una disminución para el flujo de caja, cualquier cosa que disminuya va a ser un aumento para el flujo de caja. Así que también puedes pensar en ello como si las cuentas por cobrar estuvieran invertidas. Por lo tanto, lo que se podría pensar que cualquier activo seguirá esa condición. Es un poco al revés de lo que se pensaría, es decir, si hay un aumento, vamos a restarlo, y si hay una disminución, vamos a sumarlo. Aquí hubo una disminución, así que vamos a sumarlo. Ahora, es útil pensar, pensar en esto. Y yo pensaría en esto con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, y luego aplicaría la misma teoría a todas las demás cuentas de tipo de pasivo y activo. Entonces, si hacemos eso, entonces diríamos que, bueno, ¿cuáles son las entradas del diario relacionadas con las cuentas por cobrar? ¿Cuando suben las cuentas por cobrar? ¿Cuando bajan las cuentas por cobrar? Por lo tanto, las cuentas por cobrar aumentan cuando tenemos un débito en las cuentas por cobrar y, en lo general, un crédito en las ventas cuando hacemos una venta a cuenta. Cuando hacemos una venta a crédito, las cuentas por cobrar disminuyen cuando nos pagan a cuenta. Cuando el efectivo sube con un débito y acreditamos las cuentas por cobrar. Entonces, si pensamos en esto, vamos a decir, está bien, esto pertenece. Estaba en la actividad operativa. Debido a que tenemos ventas aquí, estamos lidiando con algo relacionado con el estado de resultados y, por lo tanto, esto es realmente lo que estamos buscando en, ya sabes, los ingresos de las operaciones. Por eso es una actividad operativa, en ingresos netos. Sin embargo, hemos incluido, si este fuera el caso, este número completo de ventas. Y si esto sucediera, si esto representara toda la actividad, estamos incluyendo este número de ventas completo, ya sea que hayamos recibido o no el efectivo. Entonces, lo que queremos hacer, sin embargo, es incluir la cantidad por la que recibimos el efectivo en efectivo. Entonces, si pensamos en esto en términos de un libro mayor, débitos y créditos para las cuentas por cobrar, esta cantidad está aumentando las cuentas por cobrar, y esta cantidad va a estar disminuyendo las cuentas por cobrar. Entonces, cuando miramos el saldo de las cuentas por cobrar, ¿cuál es el cambio? El cambio sube o baja. Si tenemos más de estos que suceden a lo largo del período de tiempo, entonces las cuentas por cobrar aumentarán con el tiempo. Entonces, si lo pensamos, todo lo que sucede, todo lo que sucede en las cuentas por cobrar, en otras palabras, es básicamente esta entrada de diario o esta entrada de diario. Y si las cuentas por cobrar subían, es decir, al principio, el saldo, en este caso, era cero. Si subiera, digamos que esto no estaba aquí y subió en mil, eso significaría que este lado de las entradas del diario ha ocurrido con más frecuencia, o al menos en una cantidad mayor de dólares. Entonces, ¿qué significa eso para un estado de flujo de efectivo? Significa que tenemos algunas ventas que están en cuentas por cobrar para las que nunca obtuvimos efectivo, y tenemos que revertirlas, porque estamos en una base de efectivo aquí, no podemos reconocer esas ventas. Es por eso que, cuando hay un aumento en las cuentas por cobrar, en realidad necesitamos disminuirlo de los ingresos netos para llevarlo a una base de efectivo. Si, por otro lado, la cuenta de cuentas por cobrar se cayó, eso significaría que esta transacción ocurrió con más frecuencia, o en una cantidad mayor en dólares a lo largo del tiempo, durante la vida de un año, en este caso, que lo que significa que nuestras cuentas por cobrar habrían disminuido al final. Si empezamos en mil y terminamos en algo menos de mil, si ese fuera el caso, significaría que esta transacción ocurrió más que esta transacción. Es decir, habríamos recibido más efectivo a cuenta de lo que vendimos a cuenta. Y si se toma eso en términos netos, eso significaría básicamente que estaríamos recibiendo efectivo por las ventas del año anterior. Y si obtuvimos el efectivo en este período de tiempo, entonces tendríamos que reconocer los ingresos en este período de tiempo. Entonces, lo que va a suceder es que si hay una disminución en las cuentas por cobrar, vamos a aumentar la cuenta de efectivo o el ingreso neto, y el flujo de efectivo en el estado de flujo de efectivo. Y ten en cuenta que ese va a ser el caso de cualquier tipo de activo. Las cuentas van a seguir este tipo de proceso de pensamiento. Así que pensaría en esto con las cuentas por cobrar, y luego haremos lo mismo con el pasivo en términos de cuentas por pagar, y luego aplicaremos ese concepto en todas partes. Es decir, cualquier activo que esté bajando como las cuentas por cobrar, o cualquier activo que suba como las cuentas por cobrar, si las cuentas por cobrar suben durante el período de tiempo desde el año pasado hasta este año, entonces en realidad vamos a disminuir el estado de flujo de efectivo para ese cambio por el argumento que tenemos aquí. Si las cuentas por cobrar o cualquier activo disminuye, entonces en realidad vamos a aumentar el estado de flujo de efectivo por el argumento que tenemos aquí. Así que vale la pena pensar en eso con estas transacciones, y pensar en lo que eso significa. Y luego cuando hagas el estado de flujo de efectivo, sin embargo, probablemente quieras memorizar en qué dirección irá el estado de flujo de efectivo. Entonces, cuando estás tomando un examen o simplemente quieres armar esto rápidamente, no estás tratando de reconstruir cada vez lo que realmente está sucediendo. Sin embargo, lo haría para las dos cuentas principales, las cuentas por cobrar y luego las cuentas por pagar, para los pasivos, y luego aplicaría esa misma lógica a todos los demás activos. Así que aquí está el tipo de proceso de pensamiento de la hoja de trucos, donde solo vas a escribir paréntesis. Significa que vamos a restar este estado de flujo de efectivo. Bracketing. Estamos poniendo entre paréntesis los aumentos, porque si las cuentas por cobrar o cualquier activo aumentan, vamos a disminuirlo donde? Quiero decir, sí, vamos a disminuirlo para el estado de flujos de efectivo. Si alguna de estas cuentas de activos disminuye en términos de lo que realmente sucedió con la cuenta, entonces vamos a aumentarla en el estado de flujos de efectivo. Y eso lo podemos ver aquí. Podemos ver que las cuentas por cobrar pasaron de 80.00750 a 77.100 menos. Así que estamos aumentando el estado de flujos de efectivo. Estamos aumentando la utilidad neta. Una vez que entendamos esto para este activo, podemos aplicar la misma regla, el mismo tipo de hoja de trucos, el mismo tipo de artículo, a cada activo, y luego, cuando pensamos en los pasivos, se invierte. Vamos a tener el aumenta. No está entre paréntesis, y vamos a tener que disminuir, estar entre paréntesis y los pasivos son más de lo que uno pensaría que sucedería, es decir, si los pasivos bajan, entonces vamos a disminuir el flujo de caja. Si los pasivos suben, vamos a aumentar los flujos de caja. Así que...